Buenas tardes, bienvenidos a una nueva capacitación virtual organizada por la Dirección General de Presupuesto Público. El día de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones sobre el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal para el año 2021. En esta oportunidad la capacitación se titula Meta 6, regulación del funcionamiento de los mercados de abasto para la prevención y contención del COVID-19. La Meta 6 está a cargo del Ministerio de Salud y consiste en implementar 20 medidas de salubridad en los mercados de abasto de cada municipalidad. Para disminuir el contagio del COVID-19, entre las medidas más importantes se encuentra el uso de mascarilla por parte de vendedores y compradores, el lavado y desinfección de manos, el distanciamiento social al ingreso e interior del mercado. Para dar inicio a nuestra capacitación, primero contaremos con una breve introducción a cargo de la Dirección de Calidad de Gasto Público de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y posteriormente la presentación a cargo del Ministerio de Salud. Ahora daré paso a nuestro expositor, Javier Garay, Coordinador de la Unidad de Cumplimiento de la Dirección de Calidad de Gasto Público del MEF. Adelante Javier, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. A continuación, veremos el marco general del Programa Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal. Esta presentación está organizada en siete puntos que vamos a detallarlo en el transcurso de la presentación, empezando por el marco general del Programa Incentivos, como punto 2 la normatividad, punto 3 la clasificación municipal, 4 operatividad del PI, 5 los sectores responsables de las metas 2021, como punto 6 evaluación de metas y finalmente para terminar el punto 7 transferencias y uso de recursos. Empecemos por el punto número 1, el marco general. ¿Qué es el Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal? Y aquí es muy importante considerar lo que se ha definido como Programa Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal. En específico, viene a ser un instrumento del presupuesto por resultados, ¿no? Impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público. El objetivo que busca esta herramienta del programa de presupuesto por resultados es mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades. Trata de vincular el financiamiento de la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales. Es decir, dinamiza un poco lo que vienen trabajando los diferentes programas presupuestales. Ahí, como vemos en el gráfico, los instrumentos del presupuesto por resultados están en color gris y los incentivos a la gestión municipal son parte como instrumento del programa presupuestal. Sin embargo, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal es una herramienta en general de todos los incentivos a la gestión municipal. En esta segunda lámina veremos la normatividad asociada al programa de incentivos. Parte de una norma que es una resolución directoral que aprueban los lineamientos para presentación de metas. Después tenemos el Decreto Supremo que aprueba las metas. Para este caso, de las metas 2021, los Decretos Supremos son las 397 del 2020 de Economía y Finanzas y el Decreto Supremo 001-2021 también de Economía y Finanzas. La resolución directoral que aprueban los cuadros de actividades para estas metas que están vigentes en el 2021 se refiere a la Resolución Directoral 001-2021 de Economía y Finanzas, publicado el 16 de enero del 2021. A continuación, tenemos en el círculo 4 una resolución ministerial que hace referencia a la aprobación de los montos máximos de ser transferidos a las municipalidades y para este año se ha promulgado la resolución ministerial 097-7 del 2021 que hace referencia básicamente a estos montos que han sido transferidos ya a las municipalidades. En el punto 5 tenemos la resolución directoral y ahí en una primera tenemos la resolución directoral 007 del 2021 que aprobó los resultados de evaluación del PI y asimismo tenemos la resolución directoral 007 que también incorpora nuevos beneficiarios que viene a ser básicamente una modificación de los anexos. En el punto 6 tenemos la resolución directoral también la misma pero que en este caso en uno de los anexos se publica básicamente el ranking que ocupan las municipalidades. Como punto 7 punto final tenemos el decreto supremo que autoriza la transferencia de los recursos por el cumplimiento de las metas del PI y en este caso ya son los montos que corresponden a cada municipalidad por el cumplimiento de las metas en curso. En la lámina 3 referida a la clasificación municipal como vemos en el gráfico las 1874 municipalidades de nuestro país se encuentran organizadas por tipos de municipalidad que van desde la A hasta la G y ahí podemos ver que estos tipos de municipalidad están caracterizadas y están agrupadas de acuerdo a estas características entonces tenemos siete tipos de municipalidades. En el punto 4 la operatividad del programa incentivos cómo funciona en el año en curso la operatividad todo parte del diseño de metas una vez que los diferentes sectores trabajan su propuesta de metas estas metas son evaluadas y finalmente como hemos dicho en la lámina anterior son aprobadas una vez que son aprobadas y publicadas la meta en curso programa un conjunto de acciones que se denominan asistencia técnica y como parte de la asistencia técnica digamos se desarrolla el plan de asistencia técnica que comprende básicamente la ejecución de talleres descentralizados asesorías foros también el diseño de página web aplicativos donde puedan consultar digamos todos los aspectos relacionados a las metas y algo importante vienen a ser los instructivos y guías manuales videos que permiten implementar la meta de la forma como sea planteado finalmente termina con la evaluación del cumplimiento donde concluido el plazo para implementar las actividades los sectores realizan la evaluación de todo lo que se ha trabajado en el año en función al cuadro de actividades entonces la operatividad del programa de incentivos está dividido en tres grandes etapas diseño de metas asistencia técnica y evaluación de cumplimiento para este año en el punto 5 vamos a ver quiénes son los responsables de las metas aprobadas para el 2021 que se vienen ejecutando tenemos siete metas aprobadas que están en curso para este 2021 como meta 1 tenemos a cargo al ministerio del interior la meta es fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana en el caso de meta 2 que es el fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto previal como entre rector y responsables del ministerio de economía y finanzas meta 3 implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales y en este caso está la responsabilidad del minan que viene a ser el ministerio de ambiente en el caso de meta 4 que viene a hacer acciones de municipios para promover la adecuada alimentación prevención y reducción de la anemia y meta 6 que es regulación del funcionamiento de los mercados de abasto para la prevención y contención del kobe 19 está a cargo del ministerio de salud meta 5 que está referida al aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para el consumo humano está a cargo del ministerio de vivienda construcción y saneamiento y tenemos una meta que ha empezado este año en 2021 meta 7 que se refiere a la mejora de la competitividad local para el fomento de negocio a cargo de la presidencia del consejo de ministros un punto importante viene hacia esta lámina cómo se evalúan las metas cada una de las metas aprobadas comprende a su vez un cuadro de actividades estos cuadros de actividades detallan un poco las reglas de juego y las reglas establecidas para la evaluación de estas metas el cuadro de actividades está compuesto por las actividades las vallas establecidas los medios de verificación y el puntaje correspondiente a cada actividad en conjunto para decir que una meta cumple tiene que superar o mínimamente alcanzar 80 puntos si obtiene un puntaje menor a 80 puntos la meta no cumple o no se cumple con la meta entonces la etapa de implementación y seguimiento del cumplimiento de las vallas establecidas que estos cuadros de lo determina será entre febrero del 2021 al 31 de diciembre del 2020 entonces durante todos estos meses se viene implementando las diferentes metas cada actividad tiene un plazo de cumplimiento distinto y por eso es importante cuando trabajemos ya por cada meta estar muy atentos a cuándo es el plazo de vencimiento para cada una de las actividades y cuál es su valla y medio de verificación establecido otro punto importante viene a ser la transferencia y el uso de recursos el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal hace tres tipos de reconocimiento no un reconocimiento monetario que está referido en el punto 1 y punto 2 básicamente transferencia de recursos por cumplimiento de metas en el punto 1 y en el punto 2 veremos que también se hace una transferencia como bono adicional por cumplimiento de todas las metas asignadas es decir si una municipalidad tiene x metas para este año y la municipalidad cumple en conjunto todas las metas aprueban todas las metas entonces se hace acreedor a esta transferencia denominada bono adicional por cumplimiento de todas las metas asimismo tenemos también un reconocimiento que es un ranking básicamente de ubicación que un poco grafica el desempeño que ha tenido la municipalidad en la gestión de estas metas no y lo podemos ver en el punto 3 cómo se deben usar los recursos del pi que es otro punto sumamente importante a tenerlo claro el decreto supremo 397 el 2020 economía y finanzas que aprueba básicamente los procedimientos para la implementación de estas metas en el artículo 14.1 refiere sobre el uso de los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y en el 14.2 también hace referencia que para el uso de los recursos transferidos en el marco del pi se aplican los mismos supuestos y restricciones normativas establecidas para la utilización de los recursos públicos entonces cuando uno analiza este 14.1 básicamente este artículo hace referencia a que los recursos del país se pueden utilizar con dos finalidades la primera que vemos en el círculo rojo en grande para el cumplimiento de las metas vigentes y que metas vigentes las que han sido aprobadas con decreto supremo la 397 del 2020 y esas metas están bajo responsabilidad de los sectores y también tienen su guía de implementación entonces todo lo que señala en la guía de implementación que se requiera digamos invertir de parte de la municipalidad para el cumplimiento de esas metas este artículo 14.1 lo habilita de igual forma el siguiente punto en la cual se deben utilizar los recursos viene a ser la sostenibilidad de las metas del año anterior señalada en el círculo 2 no no todas las metas tienen continuidad en los años subsiguientes pues en el presente año incluso la municipalidad estratégicamente debe organizar y dispone a sus recursos para dar y para asegurar la continuidad de la función y de las acciones de aquellas de aquellos aspectos y de aquellas funciones que ya no son meta para el presente año por aquí razón lo que quiere decir que en general la municipalidad debe continuar con esa función a pesar de que ya no está en el marco del pey no porque la función de la municipalidad se establece por norma regular o por norma orgánica de municipalidad donde el pey es la estrategia la herramienta que dinamiza esa función ok el decreto supremo número 0 91 del 2021 de economía y finanzas en el artículo 3 señala que los recursos de la transferencia de las partidas del pey no pueden ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales fueron transferidos entonces eso es un punto muy importante a considerar si necesitamos mayor información información detallada tenemos la asistencia técnica a nivel nacional a través de los conecta mef ahí también tenemos los canales asimismo en la página web del ministerio economía y finanzas que señala en la parte inferior podemos encontrar información detallada de cada una de las metas también podemos encontrar mucha información sobre lo que viene a ser la normatividad y todo lo que se refiere al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal asimismo si existe alguna necesidad de consulta pueden remitir sus consultas al correo que señala en la ppt incentivos punto municipal y en la perdón incentivos punto municipales arroba mef punto go punto pe ese es el correo que debemos tener siempre presente para cualquier consulta y el equipo del ministerio de economía encantado nos estará absolviendo así concluimos nuestra presentación agradecemos a todos por su atención será hasta una próxima oportunidad muchas gracias javier ahora daré paso a nuestro siguiente expositor alexandro saco director de la dirección de promoción de la salud de la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública del minsa adelante alexandro gracias álvaro nos saludamos desde el ministerio de salud a todos los funcionarios y funcionarias presentes y voy a hacer la exposición regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del cob y la meta 6 se creó pensando en la necesidad de contener la propagación del cob y en uno de los principales puntos que se había identificado como eje de transmisión los mercados de abasto por eso que a partir del año 2020 cuando inició la pandemia se establecieron estrategias para enfrentar esta situación y una de esas esas estrategias ha sido la creación de esta meta la meta 6 que llega actualmente alrededor de 2.372 mercados de abasto en 187 gobiernos locales en 187 municipios de nuestro país municipios que son priorizados la la densidad que está se tiene ahí de estos establecimientos se establecieron para esta medición 20 medidas que deben ser monitoreadas en su cumplimiento por el municipio y por el ministerio de salud para la orientación acerca de esta posibilidad de mejorar las condiciones de salud y evitar la propagación del cob y para eso se brinda orientación técnica a las municipalidades y a los propios mercados también para garantizar este cumplimiento y lo que se evalúa es a través de un muestreo de estos 2.372 mercados se hace una muestra aleatoria de evaluaciones para establecer si se están cumpliendo las medidas que se señalan en la guía respectiva que se elabora desde el ministerio de salud en coordinación con el ministerio de economía en el 2021 se han establecido tres periodos de evaluación los objetivos entonces como podemos ver son el principal prevención y contención del cobit los mercados y en general si contenemos el cobit en los mercados contribuimos a aminorar la el contagio comunitario también tenemos un indicador clave de desempeño obviamente que es el porcentaje de las medidas llamadas especificaciones técnicas que estos mercados implementan en cada distrito y para ello hacemos las intervenciones para implementar estas 20 medidas sanitarias en los mercados de abasto que son si bien responsabilidad de los comerciantes a través de sus comités de autocontrol sanitario pero también son parte de la labor municipal y por ello se dirigen hacia el accionar de los gobiernos locales las actividades que tiene la meta en este periodo en este año son dos principalmente son dos las que condensan todo el accionar de la meta la actividad 1 que es la actualizar el registro en los mercados de abasto por eso hemos pasado de menos de 2000 a cerca de 2400 mercados plenamente identificados lo que nos permite dar información mucho más cercana de la realidad a los gobiernos locales y a otras entidades que tengan interés en intervenciones de política pública en los mercados de abasto y la actividad 2 que es el cumplir las especificaciones técnicas para la prevención y contención del cobit que son estas 20 medidas que se revisan que se monitorean que se verifican en su cumplimiento en un número importante de mercados en todo el país y la línea del tiempo que esta meta está desarrollando en estos momentos va desde inicios de año en febrero comenzamos con las capacitaciones a los funcionarios municipales con las asistencias técnicas creamos una plataforma de auto aprendizaje para los funcionarios y monitores municipales que fue muy utilizada por por ellos por ustedes luego tuvimos funcionarios y monitores capacitados a través de esta plataforma que se cerró en el mes de febrero y luego ya pasamos a el cumplimiento de la meta la implementación de las medidas de la actividad de las actividades que atañen a estas a estas medidas para iniciar un primer periodo de verificación de estas medidas en marzo y luego un segundo periodo de verificación hacia junio pero en este en este intermedio temporal se sigue con la capacitación se sigue con la asistencia técnica presencial ministerio de salud con los municipios visita los mercados de manera constante para poder ahí verificar las condiciones previo a la evaluación para que lleguemos a las evaluaciones ya con las indicaciones cada vez más firmes y tenemos un tercer periodo de verificación que va hasta el 16 de septiembre todo esto se evalúa todo esto entre una base de datos todo esto entra de manera ordenada sistematizada para poder revisar uno por uno todos los casos que están identificando y así poder obtener los puntajes respectivos y tener a los municipios que han podido lograr las medidas en los mercados y con eso obtener el puntaje que la meta le asigna para los fines correspondientes y ese ha sido el contenido de la exposición y esperamos poder seguir trabajando con todos los municipios que vienen participando en la meta desde nuestro ministerio de salud para contribuir a la contención y prevención del COVID en nuestro país muchas gracias alexandro ahora daré paso a nuestra siguiente expositora en en pesantes coordinadora técnica de la meta 6 de la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública del minsa adelante janet muchas gracias álvaro por la presentación buenas tardes a continuación voy a desarrollar el tema meta 6 regulación del funcionamiento de los mercados de abasto para la prevención y contención de la COVID-19 en el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2021 la presente exposición tiene cuatro temas empezaremos con la presentación de la meta principalmente ahí hablaremos del objetivo luego vamos a hablar de las actividades de la meta la meta 6 tiene dos actividades la actividad 1 es actualizar el registro de mercados de abasto la actividad 2 cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención de la COVID-19 en los mercados de abasto y finalmente va está el tema preguntas frecuentes ahora vamos a ver el objetivo de la meta siempre que hablamos de la meta 6 es importante mirar cuál es el objetivo de la meta recordarán ustedes que con la aparición de la COVID-19 en el Perú los mercados constituyeron espacios de alto riesgo de transmisión de la COVID-19 y es así que surge la necesidad y la importancia de que esta meta se pueda desarrollar se pueda implementar en las municipalidades priorizadas del país no entonces la el objetivo de la meta es prevenir y contener la COVID-19 en los mercados de abasto y esto se logra con la implementación de 20 medidas sanitarias importantes y que van a lograr que los mercados pues disminuyan esta condición de alto riesgo para la transmisión de la COVID-19 en esta lámina vamos a hablar de la actividad 1 actualizar el registro de mercados de abasto la actividad 1 cuenta con cuatro pasos el primer paso es la identificación de mercados de abasto del distrito y la elaboración del padrón este paso es muy importante porque hay que consignar el 100% de mercados del distrito y además es importante consignar también aquellos mercados que no estando en el distrito son de la administración de la municipalidad estos mercados deben ser tanto públicos como privados es decir la totalidad de mercados deben ser identificados y registrados eso corresponde al paso 1 el paso 2 corresponde a actualizar datos de los mercados de abasto que fueron registrados en el senado aquí tenemos que el censo nacional de mercado de abasto del año 2016 hay información que en la actualidad ya no es la correcta como por ejemplo algunos mercados han cambiado de dirección otros mercados han cambiado de nombre y es importante actualizar entonces en el paso 2 de todos los mercados que están registrados en el senama hay que actualizar los datos si es que correspondiera el paso 3 está referido al registro de mercados que no están registrados en el senama entre comillas los mercados nuevos que aparecieron después del senama entonces aquí hay que registrar todos esos mercados nuevos hay que registrarlos con todos los datos que se ha establecido y que estamos solicitando desde el ministerio de salud y el último paso que es el paso número 4 es el registro de bodegas el registro de bodegas sólo se va a realizar en aquellos distritos que no cuenten con mercados en funcionamiento puede ser aquellos que sus mercados han cerrado en forma definitiva o aquellos que simplemente no tienen mercados aquí el registro es de bodegas no es de supermercados es solamente bodegas donde se hace el registro de la totalidad de mercados del distrito se hace un aplicativo que el ministerio de salud ha puesto a disposición aplicativo es promoción de la salud en mercados y allí es donde se registra esta información este registro ya se realizó y el plazo fue hasta el 15 de marzo a las 11 y 59 horas no hasta esa fecha las municipalidades registraron esta información y toda información que haya llegado después de este plazo ya no es válida para el cumplimiento de la actividad 1 es importante mencionar que la finalidad de esta actividad es implementar intervenciones sanitarias en estos mercados que ustedes han registrado y como vuelvo a repetir debe ser el 100% de mercados que están en su jurisdicción en estos mercados entonces se podrán implementar intervenciones sanitarias que reduzcan la transmisión de la COVID no y poder pues disminuir el riesgo el alto riesgo que hay en estos espacios en la actividad 2 que es lo que les estoy presentando en esta siguiente lámina la actividad 2 es cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención de la COVID en los mercados de abasto no esta actividad se desarrolla en aquellos mercados que ustedes han registrado en la actividad 1 y como les manifesté previamente es el 100% de mercados que ustedes tienen en el ámbito de su jurisdicción y también incluye aquellos mercados que no estando en su jurisdicción también son administrados por ustedes no eso también se incluyen entonces la actividad 2 se desarrolla en esos mercados no estas especificaciones técnicas para cumplir estas especificaciones técnicas el ministerio ha definido 20 medidas sanitarias no estas 20 medidas sanitarias son básicamente cinco ejes no el primer eje es distancia mínima entre personas hay siete medidas están orientadas a establecer una distancia mínima entre personas como todos sabemos hay que evitar la aglomeración porque la aglomeración es una de las digamos de las acciones de riesgo que podría contribuir a la transmisión de la COVID no el eje 2 es equipamiento y seguridad también muy importante para la prevención de la COVID el eje 3 limpieza y desinfección el eje 4 gestión de residuos sólidos y el eje 5 gestión de mercados son cinco ejes y en estos cinco ejes están las 20 medidas sanitarias para la prevención y la contención de la COVID que han sido establecidas por el ministerio de salud y ahora vamos a desarrollar cada una de estas medidas que ustedes están en constante implementación en sus mercados de abasto vamos a desarrollar cada una de ellas para poder reforzar los conocimientos de cómo es la mejor manera de implementar estas medidas sanitarias la medida 1 es aforo adecuado y señalizado aforo COVID esta medida consiste en que el aforo debe estar señalizado un cartel visible en las puertas en todas las puertas de ingreso que están habilitadas este material del cartel debe ser un material durable eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta de un material durable y bueno en un lugar visible en este en esta medida lo que se publica es tanto el aforo COVID como el aforo máximo el aforo máximo que está establecido en su licencia de funcionamiento u otro documento y el aforo COVID como determinan ustedes el aforo COVID el aforo COVID es un porcentaje del aforo máximo y esto está definido de acuerdo a las normas que establece el gobierno que ustedes recordarán el gobierno según nivel de riesgo establece porcentajes de 40 50 o 60 por ciento según el riesgo que se encuentre su distrito entonces se establece ese porcentaje y se establece el valor del aforo COVID y eso tiene que estar publicado conjuntamente con el aforo máximo cuál es el medio de verificación de esta medida es el cartel que cuenta el registro de aforo autorizado según la licencia y funcionamiento y el aforo adecuado el aforo COVID bien ahora vamos a ver la medida número 2 la medida número 2 está relacionada al aforo adecuado aforo COVID controlado por algún persona como vimos en la medida 1 es la publicación en las puertas de ingreso del aforo pero esta medida es el control que ese aforo se cumpla porque no solamente tiene que estar publicado el aforo sino también se debe cumplir el aforo no entonces para ello tiene que estar controlado por algún personal y en este caso para esta medida debe haber personal tanto en las puertas de ingreso como en la puerta de salida tiene que haber personal y este personal tiene que controlar el aforo a través de un registro de ingreso y salida por hora si es importante mencionar que el aforo con el control del aforo consiste en mantener durante el horario de atención una cantidad de público usuario que no supere el aforo máximo adecuado establecido por eso es importante la función de este personal que cuente con personal tanto en las puertas de ingreso como en las de salida y que además lleve un registro de ingreso y salida por hora para realizar este control entonces el medio de verificación será personal que controle el aforo adecuado aforo COVID en puertas de entrada y salida y el registro de ingreso y salida de usuarios por hora bien ahora vamos a hablar de la medida número 3 la medida número 3 es puertas de ingreso y salida diferenciadas y señalizados no en esta medida consiste en determinar las puertas de entrada y salida es importante porque determinar las puertas de entrada y salida para mantener un orden del público que ingresa y sale no estas puertas deben estar señalizadas un cartel visible y legible para el público y debe haber flechas en el piso sobre el sentido de entrada y el sentido de salida de las puertas que han sido habilitados no bien el medio de verificación será acá señalización de todas las puertas y o espacios de entrada y salida en un lugar visible y legible para el público en general la medida número 4 es interior del mercado sin aglomeración de personas y personal de control diario dentro y fuera del mercado acá es importante para evitar la aglomeración que hay un personal que esté controlando controlando para que no haya aglomeración y para ello tienen que haber un personal en el interior del mercado y el personal en el exterior el personal que controla el exterior puede ser el mismo que es el personal de la puerta no puede ser el mismo de la puerta pero al interior si debe haber una persona que esté controlando por cada 100 puestos debe haber una persona de control interno cada 100 puestos si hay 200 puestos debe haber dos personas y 300 puestos debe haber tres personas para controlar no qué es lo que controla controla el uso correcto y permanente de mascarillas por parte de los usuarios el cumplimiento del distanciamiento físico para eso es lo que controla este personal este personal debe estar identificado con uniforme y o chaleco y también debe tener photoshop si en el caso de mercados pequeños de hasta 20 puestos se puede utilizar la estrategia del control interno por los mismos comerciantes se pueden turnar para hacer el control pero es importante acá mencionarles que el comerciante que esté haciendo el control interno tiene que estar haciendo exclusivamente eso no es válido que esté atendiendo en su puesto y además estar haciendo el control interno eso no es válido mientras está cumpliendo su función de control tiene que estar haciendo a exclusividad esta función no el medio de verificación entonces es personal que realiza el control del cumplimiento de las medidas establecidas en el interior y el exterior del mercado o establecimiento identificado con uniforme y o chaleco y la medida 5 es señalización para mantener la distancia en la cola de entrada al mercado esta medida es importante también para evitar aglomeraciones en la puerta de ingreso aquí lo que se debe realizar es señalizar los espacios de espera para el ingreso mediante líneas o mediante círculos con pintura puede ser con pintura con material auto adhesivo u otro no y esta señalización puede estar en la vereda en la calzada o en el piso medio de verificación es la señalización visible es muy importante por favor que esté visible para esto hay que siempre darle mantenimiento a esta señalética no señalización visible mediante líneas o círculos con pintura material auto adhesivo u otros en vereda y o calzada y o piso no manteniendo la distancia mínima de un metro entre clientes eso es importante no esta señalización debe ser como mínimo un metro entre clientes no esta medida en el caso que no se cumpla esta medida no se dará por válido el cumplimiento de las otras medidas es importante saber que hay medidas obligatorias y esta es una de las medidas obligatorias que si de no cumplirse no se da por válido el cumplimiento de las otras medidas bien ahora vamos a ir a la medida número 6 es pasillos despejados señalizados y despejados para el libre tránsito en qué consiste esta medida esta medida consiste en señalizar la delimitación de los pasillos mediante líneas con pintura y con material auto adhesivo otro y para qué para mantener la diferenciación entre los puestos y los pasillos los pasillos al tenerlos definidos y delimitados estos pasillos deben estar despejados significa que no debe haber ningún objeto ningún bulto ni basura ni mercadería en los pasillos y para qué para que pueda permitirse la libre circulación de los clientes qué pasaría si hubiera bultos en los pasillos no hay una correcta circulación de los clientes y se puede generar aglomeración por eso es lo importante de esta medida es que los pasillos estén libres de bultos de objetos y las personas los clientes puedan circular libremente si acá en esta medida los medios de verificación son pasillos despejados y señalizados mediante líneas aquí por favor quiero remarcar que la delimitación y señalizaciones con líneas y puede ser con pintura material auto adhesivo u otro y los pasillos deben estar despejados de bultos basura mercadería u otro objeto para el libre tránsito ahora la medida 7 la medida 7 es básicamente el ingreso preferencial para personas vulnerables y acá es importante que exista una señalización u horario preferencial en el ingreso para personas vulnerables que son adultos mayores gestantes y otras personas no este esta señalización que debe de estar en todas las puertas habilitadas para el ingreso debe ser visible y elegible no como verificamos como cuando va el verificador como constata esto no uno es con la señalización que cuesta la señalización en todas las puertas de ingreso y lo otro medio de verificación es que en el momento de la verificación en la cola de entrada para el público no deben haber adultos mayores gestantes u otras personas vulnerables o si hubiera debieran estar haciendo una cola preferencial entonces eso es lo que corresponde a la medida 7 ahora vamos a ir a la medida 8 la medida 8 es una de las medidas más importantes y también una de las medidas a veces un poco también más de difíciles de cumplir sin embargo dada su relevancia siempre le damos bastante énfasis bastante fuerza porque precisamente con esta medida pues se previene se contiene la cob y que es el objetivo de la meta 6 verdad esta medida es el uso obligatorio correcto y permanente de mascarillas de chaqueta o de gorro cofia por parte de los vendedores y en qué consiste consiste en que todos los vendedores absolutamente todos deben usar de forma correcta y permanente la mascarilla la mascarilla es para todos los vendedores todos los comerciantes deben usar correctamente qué significa correctamente significa que la mascarilla debe estar cubriendo la nariz no es correcto cuando la mascarilla está en la punta de la nariz o debajo de la nariz eso no es un uso correcto de mascarilla la mascarilla debe estar cubriendo la nariz y debe estar hasta el mentón quienes deben usar el 100% de comerciantes y ahora qué pasa respecto al mandil y el gorro cofia en este caso en el caso de chaqueta o mandil gorro o cofia solamente es obligatorio en el caso de la meta 6 para los comerciantes del rubro de alimentos cuáles son los cuáles son el rubro de alimentos son carnes frutas verduras especería comidas preparadas y bebidas y otros productos alimenticios en este caso el gorro y el mandil es para los comerciantes de estos sí y la mascarilla vuelvo a repetir es para el total el 100 por ciento de comerciantes entonces el medio de verificación será que todos los vendedores según lo que ya les he mencionado deben estar usando la mascarilla no o el mandil la gorra según corresponda no es importante también que para esta medida uno de los aspectos que se verifica es el stock mínimo de mascarillas para reposición este stock mínimo que debe estar en el mercado debe ser al menos el 50 por ciento del número de puestos esto es otro de los aspectos que se toma en cuenta al momento de la verificación no entonces esta medida es otra de las medidas obligatorias que de no darse por válido si esta medida no se cumple no se da por válido el cumplimiento de las otras medidas y la siguiente medida es la medida número 9 y acá esta medida también es otra de las importantes de las más importantes porque está referida al uso obligatorio correcto permanente de mascarilla por parte de los compradores la anterior medida hablábamos de la mascarilla por parte de los comerciantes de los vendedores en esta medida estamos hablando del uso correcto de la mascarilla por parte de los compradores no y acá es importante que en el momento de la verificación el total de compradores al interior del mercado debe estar usando correctamente la mascarilla y para esto el personal de control interno y de control de puertas también debe de estar siempre mirando monitoreando e incluso indicando a los compradores que usen correctamente la mascarilla no está también es una medida de cumplimiento obligatorio que si no se cumple esta medida tampoco se da por válido el cumplimiento de las otras medidas ahora tenemos la medida número 10 la medida número 10 son barreras de seguridad en cada puesto de venta y cartel de precio no en este caso esta medida consiste en el uso de cordones de seguridad o algún otro instrumento como por ejemplo micas o plásticos que permitan mantener la distancia de al menos un metro entre el vendedor y el comprador ese es el objetivo de esta medida evitar el contacto entre el vendedor y comprador y otro de los objetivos es evitar el contacto entre el comprador con los productos es decir que el comprador no pueda tocar los productos por eso es que hay esta barrera de seguridad que puede ser cordones de seguridad o puede ser micas o puede ser plásticos o cualquier otro instrumento pero que tenga que cumpla con estos dos objetivos si esta medida también establece que debe haber un cartel de con precios no o puede haber rótulos con precios también en los principales productos en los principales que en los productos que tengan mayor rotación no y porque cuál es el objetivo que exista un cartel de precios el objetivo es que el comprador no tenga que estar preguntando al vendedor no es casero cuánto cuesta la papa por ejemplo no cuando uno habla y si grita salen las gotículas de la boca y por lo tanto puede haber mayor riesgo de transmisión es por eso esta medida establece que haya un cartel con la lista de precios de los principales bienes o servicios para que el comprador no tenga que estar haciendo interactuando de esa forma con el vendedor y pueda pues mirar cuánto cuesta tal o cual producto que desee comprar no entonces los medios de verificación para esta medida son cordones de seguridad u otro instrumento por cada puesto no o establecimiento de venta de alimentos y productos de primera necesidad y el cartel o rótulos con precios de los bienes o servicios principales o de mayor rotación y ahora vamos a ver la medida número 11 la medida número 11 es mecanismos para la desinfección de manos y suelas de zapatos en la puerta de ingreso es lo que nos dice esta medida debe haber dispositivos operativos para el lavado de manos o desinfección de manos en todas las puertas habilitadas para el ingreso y también periluvios operativos al ingreso también para la desinfección de suelas de zapatos entonces al momento de ir a hacer la verificación en el mercado lo que se va a mirar es que exista el dispositivo para el lavado y o desinfección de manos y los pediluvios estén operativos y estén en las puertas en todas las puertas de ingreso habilitadas del mercado no esta es una medida también de cumplimiento obligatorio en el caso que no se cumpla tampoco se da por válido el cumplimiento de las otras medidas y ahora vamos a ver en la medida 12 mecanismos para la desinfección de manos por cada puesto de venta esta medida muy importante tiene el objetivo de que los comerciantes puedan estar desinfectándose las manos en forma permanente no en cada dentro de sus puestos de venta y es por ello que cada puesto del mercado debe contar con dispositivos de desinfección que garanticen la desinfección permanente de manos en los vendedores no acá el medio de verificación es el dispositivo de desinfección de manos operativos por cada puesto de venta la medida 13 también nos habla de estaciones de lavado de manos y o desinfección de manos pero acá se refiere a en pasillos no y para uso básicamente de los compradores la anterior medida estábamos hablando del mecanismo de desinfección en el puesto que es para uso de los vendedores y esta medida es estaciones de lavado de manos y desinfección de manos en los pasillos y básicamente para el uso de los clientes o uso o compradores verdad entonces acá se debe contar con dispositivos no en los pasillos y la cantidad de cuantos dispositivos debe haber en los pasillos está determinada por el número de puestos es decir de 1 a 20 puestos se debe tener un dispositivo de lavado y o desinfección de manos de 21 a 40 puestos debe tener 2 y así cada 20 puestos se incrementa un dispositivo más entonces el medio de verificación es dispositivo de lavado y o desinfección de manos operativos operativos deben estar operativos por cada 20 puestos no en los pasillos al interior del mercado o establecimiento ahora vamos a ver la medida número 14 la medida número 14 es limpieza y desinfección del mercado cuando hablamos desinfección del mercado hablamos de pasillos de puestos de almacenes de baños etcétera no y esta medida también indica que los espacios internos del mercado deben estar ventilados esta medida es muy importante porque también cobra mucha relevancia para la prevención de la cobre y precisamente es también una medida de cumplimiento obligatorio cuando hablamos de limpieza y desinfección se establecen tres tipos de limpieza y desinfección una limpieza una limpieza diaria de las instalaciones inmobiliario en cada puesto una vez a la semana debe hacerse una desinfección de todo el local y al menos una vez al mes la municipalidad y el cast debe realizar un reordenamiento limpieza y desinfección general esta limpieza y desinfección mensual debe hacerse sin afluencia de público y entonces son tres tipos de limpieza y desinfección que se tiene que hacer en el mercado las fechas y los horarios deben ser programados para la desinfección mensual debe ser programadas por el CAS en coordinación con la municipalidad y el cronograma importante que el cronograma de limpieza y desinfección debe estar publicado en un lugar visible en el periódico mural y debe ser de conocimiento de todo el personal del mercado la ejecución de este cronograma debe ser supervisada por el CAS por el comité de autocontrol sanitario del mercado no otro de los aspectos que esta medida incluye es la ventilación y que nos dice que las puertas ventanas trabaluz u otros similares del mercado deben permitir la ventilación del mismo no por lo que deberían de estar abiertas deben estar abiertas durante el horario de atención al público entonces cuáles son los medios de verificación de esta medida es el calendario de limpieza y desinfección con la programación diaria semanal y mensual publicado y en fecha vigente tiene que estar con fecha vigente si no está con fecha vigente tampoco es válido otro medio de verificación es preguntar a cinco comerciantes respecto a la última fecha de desinfección mensual realizada esto es de alguna forma para constatar que la limpieza y desinfección se ha realizado no y el otro medio de verificación es puertas abiertas que permitan la ventilación al interior del mercado y ventanas y trabaluz u otros similares abiertos no esta es una medida también obligatoria y si no se cumple tampoco se da por válido el cumplimiento de las otras medidas ahora vamos a ver la medida número 15 que es disponibilidad de tachos para el depósito de residuos sólidos por cada puesto de venta y en pasillos acá es importante mencionar que cada puesto debe tener un tacho una capacidad entre 20 a 50 litros este tacho debe tener una tapa tipo vaivén o accionada en pedal porque hablamos que debe tener una tapa tipo vaivén o accionada con pedal porque este tipo de tapa va a evitar que estemos tocando que el comerciante toque la tapa en repetidas oportunidades y si la toca se va a contaminar y con esas manos contaminadas puede contaminar los alimentos por eso hay que evitar tocar la tapa de estos tachos de residuos sólidos y para evitar esta manipulación las tapas deben ser de tipo vaivén o tapas accionadas con pedal y otra cosa es importante que en su interior en su interior debe color debe estar con bolsa no y porque también para que cuando se elimine estos residuos sólidos se manipula pues la bolsa y también se evita en la contaminación no bien esto es en los puestos de venta pero también en los pasillos principales deben contar con tachos con capacidad mínima de 50 litros y también estos tachos deben ser de tipo vaivén o accionada con pedal y también deben tener bolsa en su interior entonces aquí el medio de verificación será tachos con bolsa y tapa tipo vaivén accionada con pedal en cada puesto de venta y tachos con bolsa y tapa tipo vaivén accionada con pedal en los pasillos entonces tanto en puestos como en pasillos debe existir los tachos ahora vamos a ver la medida número 16 y en la medida número 16 nos dice contenedores principales para el acopio de residuos sólidos orgánicos inorgánicos generados en todo el mercado es importante en esta medida 6 para esto al cumplimiento de esta medida se instale contenedores con tapas diferenciados y señalizados tanto para residuos orgánicos inorgánicos inorgánicos y biocontaminados donde deben estar estos contenedores deben estar al exterior de los mercados y debe estar en un lugar que facilite el acceso directo del ingreso de camiones recolectores de residuos sólidos no es importante que estos estos contenedores acopien los residuos sólidos que generen durante el día que se generen durante el día en el mercado por lo tanto deben tener una capacidad adecuada para que no rebasen no sean rebasados con los residuos sólidos que se generan en el mercado no entonces el acá el medio de verificación es contenedores con tapas no rebasados señalizados y diferenciados para residuos inorgánicos orgánicos y desechos biocontaminados ahora vamos a ver la medida número 17 la medida número 17 está referida a zona de descarga definida señalizada limpia y desinfectada mercaderías y transporte desinfectado acá es importante que en el mercado el CAS adecue establezca de púe y señalice un espacio para la descarga de producto no este espacio debe estar limpio debe estar desinfectado diariamente y en el en la señalización es importante que se ponga el horario de la descarga porque como se sabe las cargas no se hacen en cualquier momento del día tiene un horario y es importante en esta señalización se establezca el horario no además esta zona de descarga debe disponer de mecanismos de desinfección como por ejemplo pulverizadores fumigadores o similares no para mercaderías previos al ingreso al mercado no se tiene que desinfectar la mercadería previo al ingreso al mercado y también la desinfección del vehículo previo al ingreso a la zona de descarga entonces el medio de verificación para dar por válida esta medida debe ser es es zona de descarga de productos establecida y señalizada se deberá indicar en la señalización el horario de descarga zonas de descarga de productos con mecanismo de desinfección operativos tanto para mercaderías y vehículos previos al ingreso ahora vamos a ver la medida número 18 la medida número 18 es personal estibador y cuando hablamos de estibadores son cargadores auxiliar de descarga almacenador y también personal de transporte registrados y usan correctamente la mascarilla no es importante que la municipalidad en coordinación con el casta organice e identifique y registre a su personal estibador y de transporte no y ellos deben de usar correcta y permanentemente la mascarilla durante la jornada laboral aquí el medio de verificación es la relación de estibadores del mercado y que el personal estibador esté usando correctamente la mascarilla en el momento que está desempeñando su labor ahora vamos a ver la medida número 19 la medida número 19 está referida a la señalización de horarios para la apertura y cierre al público no es importante que se determine cuál es el horario de atención y que este horario de atención se encuentre publicado en todas las puertas habilitadas para el ingreso entonces acá el medio de verificación será señalización del horario en las puertas de ingreso visible y legible para todo el público y ahora vamos a la medida número 20 la medida número 20 es muy importante y acá quisiera enfatizar porque la medida número 20 corresponde a la capacitación a los miembros del comité de autocontrol sanitario la capacitación a los comerciantes y además la difusión de mensajes educativos por parlantes para la prevención de la corte se ha visto que en los mercados que están capacitados su casa y está capacitado sus comerciantes tienen mejor nivel de cumplimiento de las medidas sanitarias en cambio los mercados en donde las medidas sanitarias no se están implementando como debe de ser se observa que sus casas no están capacitados o los comerciantes no están capacitados por lo tanto el éxito de la implementación de las medidas sanitarias es principalmente cuando empoderamos y capacitamos a los casas y a los comerciantes siempre hay que recordar que ellos son los dueños de casa y si a ellos los empoderamos y ellos están educados en salud seguramente vamos a lograr no solamente implementar las medidas sanitarias para prevenir la cobit sino también otras acciones importantes que van a retribuir van a contribuir a poder mejorar la salud de ellos mismos y entonces aquí es importante en esta medida que la municipalidad el monitor designado organice y realice capacitaciones a los miembros del casas estas capacitaciones debe hacerse con todos los protocolos en ambientes ventilados garantizando el distanciamiento físico las capacitaciones se deben hacer con una frecuencia de tres meses entonces hay que capacitar a los miembros del caso con los miembros del caso capacitados la municipalidad en coordinación con ellos capacita a los comerciantes y estibadores es importante que previamente el caso esté capacitado para que ellos participen en la convocatoria organización y gestión de la capacitación a los comerciantes la capacitación a los comerciantes y estibadores también se debe realizar con una frecuencia de tres meses la capacitación agrupa diferentes temas diferentes temas que cuando vaya el verificador va a mirar si es que realmente se han hecho todos los todos los temas no y se considera que la capacitación ha concluido cuando se han hecho todos los temas ahora es importante que cuando ustedes hagan todos los temas lo hagan en fechas distintas por eso se tienen tres meses para hacer todos los temas no no se recomienda hacer todos los temas en un solo día porque es demasiado cargado para el para el casco para los comerciantes y ellos didácticamente no es adecuado además ellos no disponen de tanto tiempo para poder pues quedarse tal vez una mañana o varias horas no entonces por eso es importante que los temas sean fraccionados en diferentes fechas y bueno pues es posible porque se tiene un rango de tres meses para poder hacer todos los temas ya luego voy a mostrar en la siguiente lámina cuáles son los temas los que se tienen que capacitar es importante que antes de mostrarles los temas ustedes sepan que cuando ustedes capacitan en cada tema o en cada capacitación que ustedes hacen tienen que redactar un acta un acta que esté pues dando validez o esté constatando la capacitación que ustedes han hecho no entonces ustedes pueden tener dos tres cuatro cinco seis actas de todas las capacitaciones que han hecho en todos los temas que les corresponde realizar tanto para los cas como para los comerciantes no entonces en esta acta es importante que se esté registrado la fecha de la capacitación los temas que se han tratado en esa capacitación la duración de la capacitación la lista de asistentes y adjuntar una foto una foto de la capacitación las actas deben estar firmadas por el monitor de la municipalidad y al menos un representante designado por los comerciantes capacitados y es importante que estas actas se encuentren bajo el resguardo y conocimiento de los miembros del caso porque cuando el verificador va va a ir y va a pedir las actas a los miembros del caso por eso es importante que estas actas estén en resguardo de los miembros del caso y ahora vamos a ver cuáles son los temas de capacitación que se van a desarrollar no tanto para los miembros del cas como para los comerciantes ya dijimos que primero se capacita a los miembros del cas y con ellos previamente capacitado hacemos toda la gestión coordinación y convocatoria para los comerciantes para hacer la capacitación a los comerciantes no se hacen una sola vez cas y comerciantes no los como el cas es primero porque ellos primero hay que empoderar los ellos son los líderes del mercado y ellos son pues van a ser lo digamos los gestores para poder también programar y realizar las capacitaciones a los comerciantes no cuáles son los temas los temas básicamente están agrupados en tres ejes pero voy a leer cuáles son los temas en específico en los que ustedes tienen que capacitar es importante lavado de manos importantísimo y es importante que en los temas de capacitación se haga la parte teórica y la parte práctica cuando capacitamos sólo en teoría no los los oyentes olvidamos en cambio cuando practicamos reforzamos y recordamos entonces es importante ser la parte teórica y la parte práctica el otro tema es el uso correcto de mascarillas y otros elementos de protección personal como gorro mandil etcétera no la limpieza y desinfección es el tercer tema cómo hacer una adecuada limpieza y desinfección ese tema es importantísimo otro tema es el control de plagas no otro tema es el manejo de residuos sólidos no y tenemos también el tema de actores que participan en la vigilancia sanitaria y cuál es el rol del caso no ustedes ven son todos los temas que tenemos son seis temas para los miembros del caso y cada tema tiene su duración por ejemplo el grabado de manos de 60 minutos la mayoría son 60 minutos cada tema 60 minutos muchas veces dicen pero 60 minutos para lavado de manos pero claro porque 60 minutos hay que hacerlo también con la parte práctica no cuando se ha concluido todos estos temas recién se dice que la capacitación ha sido concluida y para hacer todos estos temas tenemos tres meses para poder cumplir con estas capacitaciones para los comerciantes son temas también similares está el tema de lavado de manos el uso correcto de mascarilla y otros elementos de protección personal está la limpieza y desinfección el control de plagas y el manejo de residuos sólidos no aquí ya no se incluye el rol del CAS porque ellos no son CAS ellos son comerciantes entonces acá son estos temas son cinco temas que tienen para los comerciantes y al culminar estos cinco temas recién podemos decir que también la calculada capacitación ha sido concluida y del mismo de la misma manera que para los CAS que tiene tres meses de tiempo para poder cumplir con toda esta temática no entonces como les reitero la una correcta capacitación va a ser va a lograr que la implementación de las medidas sea mucho mejor no y bueno esta medida no solamente tiene capacitación sino también habla de difusión de mensajes educativos no por parlantes y para ello en el interior del mercado se deben emitir anuncios auditivos a través de parlantes megáfonos u otros con indicaciones o mensajes educativos para que el público usuario realice compras seguras no entonces eso también es importante porque así vamos a estar transmitiendo mensajes educativos a todos los usuarios a todos los consumidores todos los compradores que lleguen al mercado entonces cuáles serán los medios de verificación de esta medida que los medios de aplicación son actas de capacitación al CAS la totalidad de las actas debe dar cuenta de todos los temas es decir todos los temas deben estar registrados en las diferentes actas de capacitación actas de capacitación a comerciantes estas son otras actas porque como ya les mencioné no se va a juntar en una sola capacitación a capacitación a casi comerciantes tiene que ser por separado entonces habrán actas de capacitación a CAS y actas de capacitación a comerciantes y de igual forma en las actas de capacitación a comerciantes deben estar registrados los temas para que se pueda constatar que todos los temas hayan sido cumplidos si faltara algún tema no será por cumplida la medida no además en esta medida se va a consultar a por lo menos dos comerciantes que sean miembros del CAS si recibieron la capacitación y los temas esa es una forma también de verificar si realmente han sido capacitados y se va a preguntar no se va a preguntar a cinco compradores la última fecha que se dispendió un anuncio no o de repente en el momento de la verificación estamos también escuchando un anuncio entonces si escuchamos el anuncio puede ser que ya en ese momento estamos verificando no ya en ese momento estamos verificando el anuncio se está dando pero si es que no es así entonces preguntamos a cinco compradores y lo que nos dicen debe dar validez si es que se ha realizado o no no y se da validez siempre y cuando ese anuncio haya sido emitido como máximo hace dos semanas atrás no eso es en cuanto a la medida 20 ahora vamos a pasar ahora ya a la parte digamos ya casi final de la exposición en la que vamos a responder algunas preguntas frecuentes que nos hacen los funcionarios los monitores municipales y hemos creído por conveniente acá plasmarlas para poder para que todos puedan resolver las dudas ante estas preguntas frecuentes no aquí tenemos por ejemplo la primera pregunta es el incumplimiento el incumplimiento de una medida obligatoria en un mercado invalida la meta 6 y no no invalida la meta 6 el incumplimiento de una medida obligatoria lo que invalida es el cumplimiento del mercado evaluado de ese mercado evaluado invalida el cumplimiento si es que no se cumple una medida obligatoria pero no invalida la totalidad de la meta y la siguiente pregunta es un mercado puede volver a ser visitado durante un mismo periodo de evaluación si los mercados pueden ser visitados más de una vez en un mismo periodo de evaluación eso también es importante que todos sepan porque podemos volver a visitar un mercado que ya ha sido verificado antes en un mismo periodo en la medida 2 el registro de ingreso y salida por hora sólo se realiza en la puerta principal hay la respuesta no el registro de ingreso y salida se realiza en todas las puertas de ingreso y salida habilitadas del mercado no y por qué porque es importante para poder determinar y controlar que la cosa no la siguiente pregunta que nos hacen es en la medida 14 el calendario de limpieza y desinfección debe tener la programación diaria semanal y mensual publicados y en fecha vigente claro que sí las fechas programadas de limpieza y desinfección tanto diaria semanal y mensual deben estar consignadas en el calendario y este debe estar publicado y debe corresponder al mes vigente eso es importante debe corresponder al mes vigente y la última pregunta que nos hacen es es posible capacitar al casc y comerciantes a la vez una misma capacitación esa ya lo mencionamos verdad no es posible la capacitación al casc se realiza previamente a la capacitación a comerciantes y con el casc capacitado se realiza la capacitación a comerciantes y activadores del mercado y tenemos una frecuencia de cada tres meses para poder hacer todos los temas de capacitación bien ahora acá en esta última lámina quería mostrarles un poco los correos que ustedes tienen son los correos del ministerio de salud del equipo del ministerio de salud para que todos ustedes funcionarios y monitores municipales puedan hacernos las consultas que consideren no también ustedes pueden observar la web de la meta 6 en donde ustedes también pueden encontrar información relevante sobre la meta está 50 en la página del minsa y también está la web del programa de incentivos bien entonces de esta manera doy por concluida mi exposición gracias a todos por su atención será hasta una próxima oportunidad hasta luego muchas gracias y anet de esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual les recordamos que para mayores alcances sobre la meta 6 del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal para el año 2021 pueden visitar la página web que hemos colocado en la descripción de este vídeo además para consultas pueden comunicarse con los especialistas en presupuesto público de la sede conecta mef más cercana a su localidad y con los representantes del ministerio de salud a través del directorio de contactos que también encontrarán en la descripción de este vídeo asimismo les invitamos a suscribirse a nuestro canal de telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la dirección general de presupuesto público además recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de youtube del mef los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica para suscribirse al canal de telegram sólo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este vídeo muchas gracias por su participación hasta la próxima